Con la finalidad de recopilar información y rescatar el sector artístico-cultural, se llevó a cabo el programa Milpa Cultural, en el cual se dieron cita a diferentes personalidades del medio artístico y cultural de San Luis Río Colorado. La coordinadora estatal del proyecto Misiones por la Diversidad Cultural, Mara Romero, destacó la importancia de realizar este tipo de talleres, ya que a través de estos programas federales se pueden conocer de manera directa las carencias y necesidades de los artistas de cada localidad. La importancia es compilar por primera vez y de una manera testimonial, o sea, cuáles son las necesidades de cultura, en qué estado están, con qué cuenta cada una de las ciudades, los municipios, y todo queda, ¿qué es lo distinto? Bueno, todo queda registrado, somos un equipo multidisciplinario, traemos sinastas y todo, aquí no se edita nada, aquí la gente lo que dice se lleva, y nuestro trabajo es compilar la información y llevarla. Así mismo, la promotora cultural dijo que el equipo sectorial que ella encabeza está visitando los distintos municipios de Sonora desde hace seis meses, con el propósito de realizar un diagnóstico participativo vivo de las necesidades culturales que tiene el Estado. Por su parte, algunos artistas locales y personalidades del ámbito cultural opinaron al respecto del programa de la Milpa Cultural, el cual ven con buenos ojos, ya que consideran que el apoyo al arte y a la cultura es de vital importancia para toda la sociedad. Me parecen unas actividades muy importantes como gestor cultural independiente, son acercamientos que nosotros podemos tener con los organismos, así como existen otro número de personas que también se dedican al ámbito cultural, y muchas veces los organismos tienen una agenda en la cual no contemplan a los actores culturales independientes. Las principales carencias son apoyos económicos, antes que nada, en todos los ámbitos, para nosotros que ejercemos la cultura, porque pues la mayoría de las veces tenemos que costear nosotros lo que son traslados, gasolinas, papelerías, con que trabajar en los talleres. Esto es verdaderamente inusitado y sorprendente, porque es muy original el proyecto que trae de Milpa, porque están captando cosas que se han dejado de hacer, que nunca se hicieron, o que se desea que se hicieran, y que el potencial de la población existe, pero no lo habían hecho. Finalmente, la directora de Turismo Municipal, Rebeca Chingurtado, agradeció a todas las autoridades involucradas, así como a los asistentes que se dieron cita en el Salón DIF para participar en esta Milpa cultural, la cual tendrá una segunda etapa a principios de enero del 2020. Cristian Arellano, Meganoticias.